La máquina de Cruz Azul ya tendría amarrado a sus dos refuerzos de cara a Clusura 2019. Aunque la máquina se encuentra preparando la final contra el América, Ricardo Peláez y compañía ya están pensando en el siguiente torneo. Y ahora según el periodista David Medrano, Cruz Azul ya tendría amarrado a sus dos primeros refuerzos. Se trata del chileno de 21 años Víctor Dávila y el mediocampista de Chivas Orbelín Pineda. Dávila ya había sido vinculado con la máquina hace algunas semanas. Aunque Necaxa quiere vender a Víctor Dávila hasta junio, los celestes lo quieren ya. El delantero marcó seis goles y dio dos asistencias en la apertura 2018. Por su parte Orbelín Pineda hace unos días habló acerca de su futuro en Chivas y mencionó que estaría en busca de nuevos aires. La máquina fue el primer equipo en levantar la mano y se dice que pagarían más de 10 millones de dólares por el jugador de 22 años. Solo falta que las Chivas regresen del Mundial de Clubes para que el fichaje se haga oficial. Orbelín anotó un gol y dio una asistencia al torneo pasado. Bueno, ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal ya que subimos muchos videos con esta temática. También te invito a que le des like a nuestra página de Facebook y que nos sigas en Instagram. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.